¡Hola, hacedor de pan! ¿Estoy empezando a hacer pan y quiero saber qué es mejor? ¿La levadura o la masa madre? Gracias, jejeje. ¡Chan! Pregunta controversial. Antes de responder esta pregunta, quiero señalar lo que pienso yo de lo más importante a la hora de elegir levadura o masa madre. Lo esencial para un buen pan es velar para que cumpla un buen proceso de fermentación. Y ese proceso de fermentación se puede lograr con levadura o con masa madre si tú lo aplicas correctamente. Corriente de la levadura. La levadura ha sido reproducida por el hombre justamente para poder ayudar a la industria de la panificación, dado que juntaron al microorganismo que fermenta el pan y lo pueden reproducir industrialmente. Hay muchas recetas y panes que actualmente hoy día usan levadura. Mi sugerencia es que ojalá ocupes poca levadura y cumplas procesos largos de fermentación. Por otro lado, la levadura también es muy versátil porque podemos encontrar distintos estados. Seca, fresca, y eso va a depender de qué es lo que más te gusta a ti. Por otro lado, la corriente de la masa madre es un fermento natural que tiene muchos microorganismos que efectivamente le logra dar más sabor que la levadura al pan y dicen también por ahí que logra, por este proceso más largo y más complejo, mejor digestibilidad del pan. Una de las gracias también que tiene la masa madre es que uno la puede moldear a su forma. Por ejemplo, a mí me gustan las masas madres de centeno, blancas e incluso puedo mezclarlas. Recapitulando, no es que una sea mejor que la otra, va a depender primero de lo que tenga yo, mis recursos y el pan que quiera hacer. De hecho, hay panes que resultan mejor con masa madre y otros mejor con levadura. Eso dependerá de la mano de cada panadero o panadera. Para mí, los panaderos y las panaderas espectaculares son los que pueden sacar panes tanto con levadura como masa madre. Último consejo, siempre me preguntan cómo convierto recetas de levadura a masa madre y viceversa mi respuesta siempre es la misma. Si tú tienes masa madre, haz recetas con masa madre. Si tú usas levadura, haz recetas con levadura y no tienes que hacer esta conversión extraña porque para mí no hay cambio universal. Y eso te solucionará la vida.